Amigos de youtube hoy les vengo a enseñar un nuevo vídeo el cual se llama sandía challenge para quien no me conocen yo soy Iván Reyero bueno el tema de la sandía challenge consiste en tener una sandía de este tamaño o más pequeña pues de preferencia que sea grande y larga para que pueda explotar mejor no porque ese es el tema y también es comprar muchas ligas en la papelería las puedes conseguir cuestan como 18 pesos mínimo y pues ya nada más es comprar bastantes ligas tener tu sandía y empezar a llenar de puras ligas sin medio así que se las empiecen a poner así y bueno si quieren más contenidos como estos pues no olviden suscribirse mi canal Iván Reyero lleguen sus like comenten y compartan también y espero verlos pronto vamos al vídeo al vídeo donde explotó la sandía y bueno amigos con esto comenzamos el el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!